Qué tal gente de YouTube, cómo están? El día de hoy vengo con lo que es Intel Le dice adiós a Optane Vamos con el intro y comenzamos Intel presentaba en 2017 con el objetivo de enterrar al disco duro tradicional y ponérselo difícil incluso a las populares unidades SSD jamás logró ninguna de las otras de hecho ni se acercó a hacerlo y ahora Intel se rinde y anuncia que ha dado carpetazo final a esta división parece una buena decisión, Optane será más rápida, pero también mucho más cara, la tecnología de Intel demostró desde sus inicios que ciertamente planteaba mejoras interesantes para el segmento de las memorias no volátiles pero tenía dos problemas de partida el primero que sólo estaba soportada por equipos muy específicos y modernos algo que se fue solucionando con el tiempo el segundo que era unidades carísimas y con un precio de llegar muy superior a los SSD eso jamás se solucionó nunca fueron un sustituto real de los SSD de hecho Intel no las planteaba así lógico sabiendo su coste y limitada capacidad sino como una especie de caché para unidades de discos tradicionales y SSD en el segundo caso las cosas cobraban aún menos sentido y esto era más una especie de evolución de la fusión drive de Apple que combinaban un disco duro tradicional con una memoria flash que actuaba también como una caché para acelerar acceso a los datos más frecuentes Obten primero dijo adiós al PC en enero de 2021 Inter reconocía su derrota parcialmente abandonaba estas unidades para el mercado del PC y se entraba en Obten para servidores y centros de datos las ventajas cada vez más eran menores sobre todo cuando las unidades de SSD no han parado de mejorar los estándares PCIe Pre 4.0 PCIe Pre 5.0 aún por cuajar ofrecen todas las transferencias espectaculares hasta siempre Obten y atrás ese anuncio anterior ahora Inter ha decidido que deja de desarrollar Obten en su informe de los malos resultados trimestrales del segundo trimestre de 2022 hay un apartado en el que indican claramente como hemos iniciado la liquidación de nuestro de memorias nuestro orte e incluso destaca que el inventario que ha quedado sin venderse ha provocado unas pérdidas de 559 millones de dólares bueno te fue todo espero que te haya gustado suscríbete a dar like para suscribirse a mi canal nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video